El presidente de las Águilas Doradas afirmó que sus desacuerdos con el árbitro Hernando Buitrago datan de tiempo atrás. Pero más grave aún es la acusación temeraria, olímpica e irresponsable que el señor lanzó en la federación acerca de un intento de soborno de parte del presidente de Itagüí, cuya investigación obviamente no llegó a nada. El dirigente enfatizó que manifestó su inconformismo antes del partido al enterarse de la designación arbitral. Nosotros advertimos antes del partido a la comisión arbitral, el partido con Junior, y a través de las redes sociales que jugaríamos ese partido bajo protesta, porque para nosotros empezar un campeonato con un árbitro como Buitrago, que no nos brindaba las garantías necesarias y suficientes, era muy preocupante. Salazar fue citado en tres oportunidades por parte de la comisión disciplinaria del campeonato. A ninguna pudo asistir. Infortunadamente creo que hubo un error en cuanto a no transmitirle estas excusas a la comisión disciplinaria de la de mayor encabeza de tan honorables magistrados. Ante esta sanción procede el recurso de reposición y el de apelación. En el campo deportivo, los dorados se enfrentarán esta noche nacional con las bajas de Osvaldo Cabral y Luis Ferney Ríos por acumulación de tarjetas amarillas, pero en busca de puntos que les permitan soñar con ir a la Copa Suramericana.